Moviendo la pelota por fuera, Majal Basic, el lanzamiento que es de tres, bueno pues primer lanzamiento de larga distancia y primera canasta para ponerse por delante. En la misma situación, tras ese bloqueo directo, pasándolo hacia izquierdas y lanzándolo. Ahora el que ofrece el bloqueo es Majal Basic a Musa. ¡Musa de mi su casa! ¡Vaya triplazo para Musa! En categorías inferiores con Bosnia, un ala pivot grande y móvil que abrirá mucho el campo y cuando vemos ahora esa penetración magnífica de Musa, decía que abrirá mucho el campo Willer. Tiene que sacarla por fuera, vamos a ver quién se la juega, Jainz, el balón que no quiere entrar, el palmeo, otra posibilidad, otro triple de larga distancia. ¡Madre mía, vaya bombazo! Antes de comenzar la liga endesa, siendo el flamante, el Lenovo Tererife tenía preparado un par de ellos más. El balón para Marcelinho Huertas, como están leyendo la anticipación en los pases, se cuelga del aro, vaya partidazo de Musa. Río Breogán, ¿qué te parece comenzar con dos de dos? Este hombre sí que es un metrónomo y claro, si no encuentra esa situación para jugar el pick and roll con el grande, él puede tomar esos tiros. Balón por fuera, otro triple de Musa, ¡otro más para Musa! Bajándolo para luego subir para el base, y derreta de nuevo con dos bases en pista. Muy forzada esa acción, captura su rebote, canasta de Musa. Que su rival, decíamos del calendario, irá a Burgos cuando vemos... ¡Vaya a Musa, sacando 2-1, tirando de bíceps, vaya partidazo para Musa! Lideró al equipo en la primera mitad y se vino tan arriba.